Salimos a la calle para exigir algo muy simple, que es que la vivienda no es un negocio, sino que es un derecho. Venimos a protestar por eso, por una vivienda digna, por una vivienda para que no sea especulación. Muchas veces es idealista por probar a ver, es que es imposible. O me ayuda a mis padres o es imposible que lo pueda pagar estudiando. La manifestación de hoy es histórica y por eso queremos transmitir tres mensajes muy claros. Uno, a los caseros y a la patronal inmobiliaria deciros que se acabó vuestra impunidad, que si seguís subiendo los precios vamos a dejar de pagarlos. A los gobiernos y a los políticos deciros que se acabó vuestro tiempo, que no habéis aprovechado ninguna de las oportunidades que os hemos dado. Exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda. Y por último, a todas las personas que viven de alquiler en Madrid, deciros que miréis las imágenes de hoy. Que somos miles, somos tantas y tantos, que si nos organizamos tenemos muchísimo más poder que ningún casero y que ningún político. Es urgente que las administraciones y muy especialmente, en la medida que es quien tiene la mayor de las competencias, la Comunidad de Madrid ha puesto por un claro cambio de modelo en la política de vivienda, donde se coloque en el centro la vivienda como un bien social y no como un negocio y como un bien de inversión, como hemos venido viviendo en las últimas cuatro décadas. ¡Madrid se levanta! ¡Madrid se levanta! En España, durante décadas, el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, un bien para invertir, para sacarle rentabilidad. Y eso no puede seguir siendo así. Las casas son para vivir. ¡Coleramos! ¡Vivir una excepción más! Lo que tendría que hacer el Partido Popular es pedirle perdón a las personas que hoy en Madrid no se pueden separar porque no son capaces de sostener con dos salarios de trabajadores, dos casas para sus familias o a las familias monomarentales que tienen que hacer esfuerzos titánicos para conseguir los más mínimos básicos en esta ciudad. Lo que tendría que hacer es pedirle perdón a los miles de jóvenes, decenas de miles de jóvenes, que hoy pelean para compartir un zulo por 500 euros al mes en cualquier barrio de esta ciudad.